...y que tiene ese mensaje también, que para mí es un mensaje de vida, de que hay que echarle sentido de humor a todo. Que te dejan, por la vez de la hongra, sentar un mundo lleno de personas. Y pa' chula, chula, mi te duro. Muchas gracias por venir, muchas gracias por que nos cogí de esa manera, por sonreír tanto. Y solo espero que volvamos pronto, si queréis. Y muchas gracias a la sala, al técnico, porque la gente está muy bonita, ¿eh? ¡Bravo! Hoy me he preguntado, chula, vete tú, ¿por qué sigo queriéndote? ¿Qué por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz? Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es vivir. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a ver tan lejos. No me creo que no soy capaz de echarme de menos de esta partida para tachar recuerdos. No me creo que no te gusten los besos. No me creo que no te gusten los besos. No me creo que sea tu cobarde como una promesa que me ha desanglado de esta partida para tachar recuerdos. No me creo que no te gusten los besos. Hoy me he preguntado ochenta veces, ¿qué por qué sigues presente en mí? ¿Qué por qué sigo reíndote? ¿Quién me va a ser? ¿Quién me va a reír? Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es sentir No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que se haya sumado tu miedo a la soledad No me creo que nosotros pa' de charme de menos Esos zapatillas van a borrar recuerdos Que no podemos tener los besos No me creo que se haya sumado tu miedo a la soledad Que en medio saludo de San Valentina Que esté grabando por ti Mañana saliré el sol Que se habrá borrado a siempre en el bolsón Que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti Las mismas que recuerdo que le tengo que olvidar Mañana saliré el sol Que se habrá borrado para siempre en el bolsón Cuentooro Quinto ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar ¡Gracias!